Música Hasta la finalización de la llamada campaña del desierto, en la década de 1880, los límites de lo que hoy es el territorio argentino eran difusos. El espacio ocupado por el incipiente Estado Nacional mantuvo durante casi todo el siglo XIX un límite permeable con el que habitaban los pueblos originarios. Paulatinamente, el gobierno fue extendiendo el control del territorio hacia el sur, empujando a los pobladores originarios. El método que se ideó para consolidar el límite fue construir líneas de fortines. En este espacio fronterizo se estableció una población mixta en la que las relaciones entre soldados y aborígenes eran complejas. Allí también las mujeres jugaron un papel muy definido. Se las llevó por lo general de manera forzada para acompañar a la tropa en un primer intento de poblar, blanquear y cristianizar la pampa. Sin embargo, el objetivo era evitar que los varones desertaran con las mujeres indígenas. La vida de estas mujeres, llamadas fortineras, era similar a la de los soldados. Puede decirse que eran propiedad del Estado, que las utilizó con un fin muy claro. Los hombres consideraban a las mujeres como una posesión. Al menos así lo señaló Juana Manso. Y porque el hombre dice mi mujer, con el mismo tono de voz con que dice mi caballo, mis botas, etcétera, etcétera. La mujer puede tener otra influencia que no sea sobre las ollas, otra misión además de la de las costuras, otro porvenir que no sea hacer el rol de la ropa sucia. Esta actitud hacia las mujeres se cristalizó en la sociedad blanca del siglo XIX, en la imagen de las cautivas raptadas por los malones. En cuadros de la época, la mujer era representada como trofeo de guerra y objeto de deseo. También se las consideraba mano de obra esclava y vientre apto para la reproducción. Rescatar a las cautivas era recuperar un bien. En algunos casos puede decirse que muchas incluso fueron raptadas dos veces, ya que no querían o no podían reinsertarse en la sociedad de los blancos. En la frontera, las mujeres tuvieron que adaptarse a vivir en un entorno complejo y con límites difusos. Muchas fueron castigadas por pasar de un bando al otro, aunque generalmente este cambio no se trataba de una elección, sino más bien de una obligación.